No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Cielo Beba y agua pa' la seca Con un buen patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con un buen patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con un buen patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con un buen patilla en la discoteca Desacatado Desacatao Enfatiao ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!